La austeridad es necesaria en la empresa privada. Es imprescindible en las entidades públicas que son de propiedad de toda la comunidad. Sin austeridad es imposible que el ahorro producto del crecimiento se convierta inmediatamente en políticas sociales. Un gran ejemplo de austeridad lo daba el presidente colombiano Guillermo León Valencia, 1962-1966. Cuando sus amigos de Popayán, ciudad en la que nació, lo visitaban con tertulios suyos, compañeros de cacería, amigos personales, y le pedían un licor, él sacaba unos billetes de su bolsillo y le pedía a alguien que fuera a comprar una botella en una tienda en un supermercado de Bogotá y de cuenta suya los atendía. Un gran ejemplo de la austeridad que tiene que prevalecer en el Estado y en el sector privado, nos dio el presidente Guillermo León Valencia.